Iván, ¿qué pasa en estos momentos cuando ya se prepara el último partido? Pasan muchas cosas, pero yo creo que hay una emoción interna bastante grande. Yo creo que va a ser un día muy emotivo para mí y espero disfrutarlo al máximo, sobre todo esos 90 minutos que va a poder jugar frente al campeón del mundo. Esta gente quiere participar de una jornada que debe quedar en la memoria de todos nosotros. Hoy somos partícipes de esta fiesta. El campeón del mundo tiene el estadio nacional y la despedida del más grande, de Iván Luis Zamorano Zamora. Mucha gente está preocupada de cómo le va a ir a Chile frente a los franceses, frente a los campeones del mundo, si quedarán estipuladas las diferencias entre una selección que es penúltima en la clasificatoria sudamericana. Emmanuel Petit, el árbitro señor Jiménez, va a comenzar el partido, sí. Vamos, ahí está jugando en la mitad de la cancha Vieja. Por la izquierda abierto aro, va picando el capitán Iván. Ahí, en posición de número 10 Iván. Iván, gran jugada, dejó de seguir Iván Galdámez. Y el gol de Chile, el gol de Chile. Notable jugada de Iván Zamorano. Y Pablo Galdámez, estremece en un lugar. Sí, es cierto, usted no está en la fiesta, está despierto. Chile le está ganando al campeón del mundo. Déjenme gritarlo, que a lo mejor esto dura poca. Ojalá que dure toda la tarde. La enorme jugada del capitán Iván dejó tendido en el piso a de seguir al capitán de los franceses. Y le dijo a Pablo, tómala, hazlo. Y Galdámez metió la derecha abajo. Impresionante. Ramí lo llegó. Chile 1, Francia 0. Es verdad, no es sueño de la siesta. Chile 1, Francia 0. Extraordinario lo de Chile, sobre todo porque comienza la jugada en el sector medio Pablo Galdámez. Luego le pica, le marca la posición Iván Zamorano. Para él va el balón. El túnel de Iván Adesayí sencillamente espectacular. Y la definición de Pablo Galdámez mejor. Para poner a Chile impensadamente cuando se corren pocos minutos. 1 a 0 acá en el Nacional. Estadio repleto a esta hora. A las 3.10 de la tarde. Iván contra Dejiji. Ganó el capitán francés. Juega Chile porque hubo falta. A Zinedine Zidane para que este pueda hacer su juego. Si es marca personal, tiene que ser personal, persecutor. Y no dejar respirar al jugador del Real Madrid. Hubo falta en contra de Zamorano. Jiménez dice, mejor que sigan. Buen cambio, Navia, Iván, profundo Iván. Alcanzó a tocarla, Iván se encontraba a la red. Gana Chile por 1 a 0. Estos dos se conocen, Navia y Zamorano. A pesar de que me parece ilícita la habilitación de Navia. No hay jugada peligrosa. Tello no puede. Ahora Zamorano. Descarga contra la derecha. El Murcio. Zamorano abierto por la izquierda. Acuña, Dorita Pared con Iván. Profundo Iván como pintor izquierdo. Ahora Tugano está en la marca. El centro de Zurda, sin problemas para Ramé. Aspectadores, aquí hay más de 70.000 personas. Están casi todas las escalinatas llenas del Estadio Nacional. Impresionante el marco de público. Puntemos, lo toquemos. Ahí va el Murcio. Zamorano. Zamorano contra Silvestre. Descarga con el Murcio. Ya no pudo con aros. Ahora Iván. Al frente desde allí. Galdanes se equivocó. Destaco de Iván. Zamorano que lucha. Emanuel Petit. Zidane. Dello. Por el paso de Reyes para Zamorano. Comprometido frente desde allí. Juega Chile. La tercera presenta el único diario de Chile especializado en deportes. Exige el Deportivo. Va picando Navia. Zamorano. Otra para el Murcio. Rojas. Navia. Siempre Navia. Navia. Con Tello. Habilitado Tello. Tello. Rodrigo. Tello. Arriba para México. Qué buena la jugada de Chile. Dichoro Navia frente al capitán desde allí. Iván. Clarence Acuña. Sergio Bernabé Vargas. Ahí está Zamorano. Contra Silvestre. Falta de Silvestre. Ruega Chile. A unos 35 metros del arco de Rame. Tello con el Murcio. La quiere Acuña. Iván abierto por la derecha. Ahora Clarence. De nuevo Chile. Tello. Iván Zamorano. Va picando Tello. Se junta con Navia. Se enredó Navia. Como los franceses tenían posición de adelante. Muchos franceses en el área chilena. También Zamorano. Arriba Iván. Ganó Iván. Ricardo Rojas. El Murcio. Tello. Zamorano. Tello. Chile jugando. Zamorano. Iván va picando Montesinos. Gran pase para Montesinos. Montesinos por la derecha. Zamorano por la izquierda. Llega el Murcio. Dejó en el centro. Lebev la mandó al córner. Esperando a sus compañeros. Ahora es Iván Tello. Por el otro lado. Llega Aros. Y son varios los chilenos que atacan. Va el Murcio por ese mismo lado. Arriba Iván. Se encuentra a Curadito. Casi la clava. La tiró al córner. Vargas. Sergio. Haga que me va. Acuña con Zamorano. Descargó Zamorano con un poco de fortuna contra el Murcio. Montesinos. Zamorano. Por la izquierda. ¿Quién va? Ello. Destapado. Qué bien caería otro gol. Otro gol chileno. Ahí va Iván. Y goteo. Lebev contra Montesinos. Vamos Pablo. Sí. Se acaba la historia de Iván Zamorano en la selección chilena. Claudio Núñez lo va a reemplazar. Justo, justo cuando estamos llegando a los 40 minutos. Y en estos momentos. No, no, no quiere. Pidió el tiro libre. Pidió quedarse para el tiro libre. Por si sale el gol de la cabeza. No quiere. Se va. Se va. Se va el capitán. Este es el momento para sentirlo todo. Para verlo todo. Para no hablar nada. Erika llorando. Cuando viene el capitán. Para ser reemplazado por Claudio Núñez. Iván. Iván. ¿Qué se puede hablar ahora? Es difícil de pensar algo ahora. Creo que... Fueron tantos años hermosos. Así que... Es difícil hablar ahora. Estoy muy contento. Creo que el marco de público... Refleja todo el cariño y el afecto que me ha tenido la gente. ¿Cómo cuesta despegarse de esa? Sí, cuesta mucho. Creo que... Son momentos que... Que uno tiene que vivirlo y... Que bueno... Espero que pueda reencontrarme algún... Algún día con... Con esta camiseta, pero haciendo cosas buenas por el fio chileno. Gracias. Me imagino que estás pensando también en tu padre que está arriba. Sí, porque el deseo más grande de él, yo creo que... Fue que es su hijo jugada profesional. Así que gracias. Muchas gracias por todo. Compartir con el público. Ahí va. Las palabras sinceras, emotivas del eterno capitán. Que bien nos hace ganarle a los franceses. Justo en la despedida de Iván. Vargas. Ahora sí Jiménez dijo. Se acabó el partido. Y Chile le ha ganado a Francia por 2 a 1. Anotaron para Chile. Galdámez y Navia. Anotó para Francia. Fue ese qué.